de enfermedad a nivel nacional y al día de hoy tenemos novecientos veintinueve mil trescientos noventa y dos casos en total a nivel país. Vemos cómo el mapa está prácticamente ya en colores muy oscuros, rojos muy oscuros, que significa la mayor cantidad de casos en las diferentes entidades federativas. Sigue habiendo entidades federativas que están concentrando la mayor cantidad de casos y obviamente también la mayor cantidad de defunciones como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, y este ahí empezamos a estar nosotros como estado. A nivel estado de Nuevo León, la carga de la enfermedad hasta el día de hoy son de ochenta y tres mil doscientos diecinueve casos. Al día de hoy estamos hablando de que sumamos quinientos ochenta y nueve casos positivos más. Se han estudiado en nuestro estado doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve personas para COVID-19 y hoy estamos sumando veintinueve defunciones más para dar un total de cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro defunciones por COVID-19 en el estado de Nuevo León. Vamos a revisar esta gráfica que es la de incidencia diaria de COVID-19 y vean cómo ha habido un aumento gradual en el número de casos. Tenemos casi dos semanas en alrededor de los quinientos. Hace unos días subimos a los seiscientos, hoy bajamos nuevamente a los quinientos, pero bueno, quinientos no es un número pequeño aún. Es decir, la meseta de la que habíamos estado hablando se ha prolongado, pero hay un repunte en los casos muy gradual, pero es un repunte en los casos. El día de hoy es el primer día, después de tres días que estamos por abajo de seiscientos, vamos a observar el comportamiento en los siguientes días. Y la gráfica de incidencia acumulada, esa, como sabemos, siempre va a ir en ascenso porque vamos sumando día con día los casos que se acumulan. Hablando específicamente de casos y de defunciones, ochenta y tres mil doscientos diecinueve casos al día de hoy, cuatro mil seiscientas cuarenta y cuatro defunciones, y estas defunciones y estos casos se están distribuyendo ya en todos los grupos etarios. Sin embargo, se están concentrando los casos en el grupo de veinticinco a cuarenta y cuatro años, es decir, siguen siendo las personas jóvenes, las que pertenecen a este grupo etario, las que más se están infectando por covid diecinueve, y las defunciones se siguen concentrando en el grupo de sesenta años y más, como con dos mil ochocientos cincuenta y tres casos en este grupo. Sin embargo, tenemos defunciones en todos los grupos etarios, y llama mucho la atención que en el grupo de cuarenta y cinco, cincuenta y nueve años, tengamos también mil trescientos cincuenta y tres defunciones, que sigue siendo un número bastante elevado. La distribución por género, cincuenta y dos por ciento masculino, cuarenta y ocho por ciento femenino, están ya muy, pues, bastante cerca, ya bastante similares, y respecto al lugar de residencia de las personas con covid diecinueve, pues, se siguen sumando casos en los municipios del área metropolitana y de fuera del área metropolitana, y también siguen sumando los casos que están fuera de otros estados con seiscientos cuarenta y ocho casos de personas que vienen de otros estados y que se diagnosticaron aquí en el estado de Nuevo León. Respecto al tipo de tratamiento que las personas hasta el día de hoy están llevando aquí en el estado, les puedo decir que el veinte por ciento de las personas con covid diecinueve tienen un tratamiento en una unidad hospitalaria por necesidades clínicas y médicas, y el ochenta por ciento está llevando su tratamiento en casa, es decir, un tratamiento ambulatorio. Y hablando de ese veinte por ciento que son las personas que están en en los hospitales, al día de hoy estamos contabilizando mil doscientos sesenta y cinco personas hospitalizadas por covid diecinueve en los diferentes hospitales públicos y privados del estado de Nuevo León, de esas tenemos novecientos treinta y cinco que ya están confirmados y trescientos treinta que están catalogados como sospechosos hasta el día de hoy y que en los próximos días se está definiendo su diagnóstico definitivo. hablando también de esas personas que están hospitalizadas, de esas personas trescientas nueve el día de hoy están ventiladas y yo quiero que vean muy bien esa curva porque esto es lo que ha aumentado en los últimos días. Si bien yo les decía al principio de la conferencia del día de hoy que hemos tenido un aumento gradual en el número de casos que lo podemos catalogar como un repunte en los casos porque es un aumento gradual, no es un aumento explosivo. Sin embargo, lo que llama la atención, lo que sí está aumentando de manera muy importante es el número de personas ventiladas. Si ustedes se fijan ahí, el veinte de octubre teníamos doscientos setenta y tres, tres, luego se fueron incrementando muy gradualmente, el veintiocho de octubre tuvimos un pico y cruzamos la barrera de los trescientos, hoy tenemos trescientos nueve, pero desde el veintiocho de octubre estamos arriba de trescientos, trescientos nueve pacientes ventilados mecánicamente, esto es conectados a un respirador artificial, son pacientes muy graves, críticamente enfermos, es el escenario más severo en un paciente con COVID-19. Esto qué significa, quiero hacer una pausa en este momento, significa que los pacientes están llegando en una etapa muy avanzada al hospital, significa que a lo mejor estamos esperando en casa. Sabemos que a través de todos los medios de comunicación y de todo lo que las personas informan a través de las redes sociales, las personas conocen cada día más qué cosas hacer, cómo manejar COVID-19. Sin embargo, yo les vuelvo a repetir, el manejo de COVID-19 en casa tiene que estar monitoreado muy estrechamente por un médico y tienes que tener lo necesario para poder manejarte en casa, es decir, tienes que tener oxígeno disponible, tienes que tener los medicamentos que tu médico te solicite y en el momento en que tu médico te indique que hay que ir a un hospital, hay que ir al hospital. Una persona habitualmente va a tener una saturación de oxígeno de noventa y cuatro por ciento en delante, eso es una saturación segura. Si una persona tiene menos de esa saturación en sangre, sus pulmones y sus órganos van a empezar a sufrir. Y puede ser que a lo mejor ustedes digan es que yo tengo un vecino, un primo, etcétera, que estuvo mucho tiempo en casa, pero hay que ver cómo esa saturación se está manejando, porque eso puede dar lugar a complicaciones y puede dar lugar a secuelas. Entonces, si tú estás en casa, tienes dificultad para respirar, hay que acudir para que te revisen. Si ya tu médico te está revisando, te tiene que estar monitoreando físicamente, estarte revisando físicamente y estarte monitoreando tu oxigenación en sangre. Ese es un parámetro muy importante para determinar si te puedes quedar en casa. En casa, tú puedes apoyarte con oxígeno domiciliario, pero los dispositivos que tú puedes tener en casa para darte oxígeno, te dan oxígeno hasta un cierto nivel, hasta ciertos litros por minuto. Si tú requieres más de eso, aunque tengas el oxígeno en casa, a lo mejor esa no es la manera más segura porque ya no se te va a dar poder suministrar el oxígeno que tú necesitas y necesariamente tengas que ir al hospital. Es muy importante que estés en comunicación con tu médico o están las líneas disponibles, la línea COVID y video COVID para que tú puedas asesorarte. Aquí lo importante que yo quiero transmitirles es que no permitan que tu familiar esté mucho tiempo en casa con dificultad respiratoria o con saturaciones de oxígeno muy bajas, porque los daños en tus órganos pueden ser irreversibles y puede ser que cuando llegues al hospital no se pueda hacer mucho por ti. Muchos de estos pacientes que están ventilados han llegado al hospital directamente para intubarse, que es colocar un tubo en la garganta y conectarse a un respirador inmediatamente. Entonces, tratemos de que esto no suceda así, llegando un poco más temprano al hospital. Actualmente en el estado de Nuevo León, el 92% de las personas que han tenido COVID-19 se han recuperado, hay un 8% que está en proceso de recuperación y ese justamente 8% son las personas que tienen la enfermedad activa, es decir, que están en posibilidad de transmitir aún la enfermedad. Les pedimos a esas personas que están con la infección activa, traten de aislarse y de estar en su casa y de seguir las medidas que ya todos conocemos, porque esa es la manera de controlar la transmisión de la enfermedad. Hoy en el estado, a nivel de las cifras oficiales, Nuevo León está en tercer lugar con 54.011 casos y con las cifras que se reportan todos los días, Nuevo León está también en el tercer lugar con 83.219 casos. Esas son las defunciones del día de hoy, son 29 más que tenemos que agregar a las defunciones totales. Vean cómo, pues hay pacientes casi de todos los grupos de edades, de pacientes muy jóvenes desde los cuarentas, cincuenta, sesentas y todos los grupos etarios y pacientes con comorbilidades, las que ya conocemos que son las principales que están asociadas en el estado de Nuevo León, que es hipertensión, obesidad, diabetes, son las tres principales, pero insuficiencia renal también. Y en quinto lugar, los pacientes que no tienen ninguna comorbilidad. Así están distribuidas, son cuatro mil seiscientas cuarenta y cuatro defunciones, la mayoría en el género masculino, la mayoría ha ocurrido en instituciones públicas, el Seguro Social, la Secretaría de Salud con ochocientos diecisiete, en hospitales privados también una cantidad importante, en el hospital universitario porque son las unidades que más ven pacientes. Y también, por la misma razón, por la densidad poblacional, se están distribuyendo básicamente los municipios del área metropolitana que son los que tienen mayor densidad poblacional. Y lo que les decía hace un momento, las comorbilidades que están asociadas a las defunciones en Nuevo León, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, ninguna o insuficiencia renal crónica con un casi ocho por ciento. Lo principal quiere decir que las personas que no tienen ninguna comorbilidad también pueden fallecer si no llevamos todos los cuidados correctamente o no acudimos a tiempo a una unidad de salud. Estoy a sus órdenes para preguntas.